¿Alguna vez te preguntaste de dónde salió el Keke Genkai de Kimimaro? Es obvio que está relacionado con Kaguya pero me refiero al diseño. Por fortuna Kishimoto el año pasado habló sobre ello y comentó que un día estaba viendo un sketch del dúo de comedia Fujiwara Haranichi y que de ahí se basó para crear el Keke Genkai de Kimimaro. Quiero pensar que en el sketch supuestamente se sacaba la espina dorsal y Kishimoto dijo de aquí soy. También reveló que Kimimaro perdió muchas fans mujeres cuando hizo eso. A sí mismo dijo que no es fan de la comedia pero que le gusta lo suficiente como para verla en televisión. Quizás algunos querrán más información sobre la relación de Kaguya con el clan de Kimimaro. Solo les puedo decir que no es el único clan que tiene relación con Kaguya porque el libro de datos afirma que hubo clanes que de alguna u otra forma tuvieron el linaje sanguíneo de Kaguya. Claro, de una manera muy ligera pero lo tuvieron. Posiblemente después haga un video sobre ello. Y como presiento que este video es muy corto, traduje las preguntas que le hicieron a Kishimoto. En esta entrevista estaban los editores, estaba Togashi y el representante de la Yom Jiga o como se pronuncie. El entrevistador dice Aquí tengo una pregunta de... Mmm... Bansai. Dios Kishimoto, Dios Togashi. ¿Cómo crean los movimientos especiales y habilidades que los personajes usan? Si pueden, por favor dígame cuáles son sus influencias o en qué se basan prácticamente. Kishimoto responde Cuando se trata de habilidades, definitivamente es Ganter Ganter. El editor responde Pero pensé que Kimimaru luchando con su espina dorsal era una idea asombrosa. Fue genial la manera en que la mostraste convirtiéndose en una espada. Kishimoto dijo Inmediatamente perdió toneladas de fans mujeres y se echa una carcajada. El entrevistador dice A ustedes dos se les ocurren habilidades geniales y entonces las plasman de maneras interesantes. Esto es tan impresionante o increíble. Y Kishimoto finalmente dice Aunque el ninjutsu de Kimimaru destacarse la espina dorsal, en realidad fue inspirado por un sketch del dúo de comedia, Fujiwara Haranishi. Posteriormente dice que no le gusta mucho la comedia pero que sí la ve en televisión, que le gusta lo suficiente. Espero y la información de Kimimaru les haya gustado. Pero posiblemente más adelante haga un video sobre Kaguya como ya comenté. Posiblemente porque bueno, sí tengo las ideas, tengo como 3 o 4 ideas para videos diferentes pero no sé cómo organizarlas. Así que hay que esperar un poquito.